Hola y bienvenidos a la serie de GameSolieto, estamos aquí en Signalis Episodio 8 y rumbo al final Tenemos que ir Abajo, para ir a la zona de la cámara de fotos Vale, así que como vamos a la zona de cámara de fotos, vamos a coger, vamos a dejar esto Vamos a dejar esto, vamos a pillar La llave Y el tanque de revelado, que yo entiendo que es lo que vamos a utilizar ¡Vamos para allá! Llevamos una metralleta, con unas pocas balas, no tengo muchas Pero tampoco pretendo gastar en exceso Vale, se puede ir por ahí Aquí está la carne Qué miedo me dio la primera vez que vi que la carne me había cortado un paso porque no me percaté Era para abajo, ¿verdad? Hostia, pero entonces no puedo ir por aquí Aquí hay otra, es otra escalera entonces Ah, vale, es esa de la de servicio Esta de aquí es, ¿verdad? Sí No sé si aquí hay enemigos Puede ser Un amigo de estos No creo que había aquí No tenemos nada, de momento no tenemos nada para meter ahí A lo mejor en la, vale, a lo mejor la foto que vamos a revelar va ahí No me mires No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires Uh, bien rica Líquido revelador Vamos a esperar Eh, esta foto Ejército del pueblo, visión de infantería Vinetana, número 12 Juan, Ana, Seo, Alina Alina, Seo, ese nombre me suena Lilith y To Y To, y To, Lilith Esta es la hermana Es verdad, esta es la hermana, ¿verdad? A ver, un momento de cojar la libreta Y To, y To era el nombre de estos Y una era La que, la que nos acompañó La que se murió Opa, perdón Elena, Elise, Noguga, Brigitte y Rebeca Entiendo que esto se combina y ya está Oh, sí Otra vez ya está dentro de lo que me he revelado Ah, hemos estado en una especie de código matriz De punto digital Vale Literalmente lo que Lo que tal Lo que acabamos de ver, vamos El escáner Pues menos mal Porque no me acordaba Menos mal que he pasado Porque no me acordaba del escáner De la existencia de esa sala Bueno, está el No está el tubo Oh, la de carta El sol Vale, las tenemos todas Me voy Me descubrieron No tengo duda de que la chica de pelo blanco Que trabaja en la tienda de foco Del sector G Es bioresonante Ten cuidado No me pegas suficiente Para correr más riesgos Mañana mismo Te me tomo una nave de quitez Nosotros os mueves el sector N Si también quieres largarte el sol Esta es la espía Decían que había una espía Bioresonante La chica de pelo blanco Es Ariane Ariane es bioresonante Que era lo de bioresonante Un momento Vamos a ver Por lore Porque la bioresonancia Era Era una historia Esta es la base de datos Mira, aquí estaba Ariane De hecho, ¿no? Rosita Baltrao Erika Eito Isolde Mira, Erika Esolde Kourike Liz Cassia Lian Rebeca Nicolai Noyen Yoni Ariane Isonio Moritone Antromaquilla Prematura Las médicos Borradas Mira, bioresonancia Ninguna tecnología Ha cambiado el rumbo De nuestra relación Con la bioresonancia Habíamos sido capaz De liberar las cadenas De imperio Si no han podido Las réplicas La tecnología Esencial Es el clima Formación La gravedad Inducida Sin la imposibilidad Sin la tecnología Vigía Bioresonancia A pesar de eso Es posible que hayamos Hecho muy poco esfuerzo En comprender Al aplicar el efecto Bioresonante De tecnología convencional Bioresonancia Es como Significa que Ali Que Hostia puta Significa que Ariane Era Que Ariane Era Bioresonante Oh Se ha reventado esto Vale Esto Esto lo podemos Meter Aquí ¿Verdad? Ahí Qué asco Ah Había Había alguien Aquí Vale Vamos a pillar Las dos La carta Que me faltaba Una carta Que era la muerte Creo que era Vamos a pillar La muerte Vamos a ir así No tenemos el lanzagranadas Me lo he dejado también Me he dejado dos armas Tío Flipante Una vale Que ya sé cómo es Pero el lanzagranada No sé cómo No sé cómo se consigue Pero salvo que Salvo que sea el tarot Que no creo Creo que me he dejado Ese arma No hay sitios que no haya visto Vale A ver A ver Hacer a mi amante Enquite Amorfa Carne suena Tanto es otro Solo he quedado en mis huesos Me tengo que haber Tío Pensé en muerte Estaba en Leng En Leng Yo creo que va a la muerte Claramente en Leng Va a la muerte A ver La tormenta Fui sencilla ¿Qué es lo que ha hecho? Esto Vineta a la torre Luna En Rothfront Buyan El sol Y la estrella Tiene que ir Mira pues Buyan el sol Mira la puse bien ¿Y ahora qué? Ah Oh Oh Vale 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 Ostras Vale Vale Ah Es lo de abajo Es lo de abajo Es lo de abajo Es lo de abajo 100% es lo de abajo Es la La zona de abajo Lo del dial Que acabamos de poner Vale Eh Buyan Entero Quitez Eh Media luna De poquito Leng Media luna Mucho Espera Tengo que dibujar La parte que es oscura Para saber exactamente Que media luna es Eh Rotfront Es Es nueva Heimat Y Vinicia Son como un poquito Y un poquito menos Vale Yo creo que así Vamos a ver No apetece Reventarlas Es un gasto Que luego Lo final Me va a faltar munición A menos Estas no se levantaron Aquí hice muy bien Quemando A ver Buyan Buyan Es Así Vineta Vale Vale Vineta es así Quitez Así está bien Rotfront Así Geimat Así Y Y Y Oh Hostia puta Muy Muy loco Esto Este es en principio El juego ¿Vos de texto Sobre cómo operar Radios Habrán sido De la madre De Ariane O sea Está hablando De Ariane Directamente Ya La bandera Al final No significa Nada Coño Está cerrada Aquí hay una llave No jodas Vale No hace falta Tres llaves Aquí no hay nada O es que puedo Puedo volver No me deja volver Ya Porque aquí ya empieza La full alucinación No Esto no Vale El rey de amarillo Último sello Roto Hora de volver A casa Recoger el rey de amarillo Si Este es el final Me ha vaciado el inventario Nota de la tía Ariane Te dejé un poco de acena Ahí en el refrigerador Puedes calentarla Cuando vas del colegio Por favor Regreso a casa Pasa por la librería Y todo Buscar los libros Que tu tío encargo Recuerde dejarles lugar En tu mochila Esta vez Así no se mojan Carta de mamá Mi adorada Ariane Me alega tanto De que se sientes mejor Otra vez Me preocupó mucho Cuando tu tía me contó Que estabas en hospital Otra vez Todavía me acuerdo Lo seguido Que te enfermabas Cuando eras niña Por favor No te esfuerces demasiado ¿Sí? La foto que me enviaste Es muy interesante Hay una incidencia esta niña Que ella se parezca tanto a ti Podrían ser gemelas Tal vez sea parinta nuestra Aunque no conozco En nuestra sanidad Se llame SEO Al parecer fue tomada En vineta Tu servicio militar Está por comenzar Así que pronto vestirás Un uniforme Como el de ella Vamos a mandar una foto Cuando me dejes un momento Con cariño mamá Un momento SEO Alina Ah Alina SEO Es esa Chica Pues me dejan lanzar granadas Vale Esto es que se viene ¿No? Seis huecos de inventario Son muy pocos huecos de inventario Francamente Creo que vamos a dejar esto Vamos a funcionar full con esto Y a ver Vale Vamos a dejar esa pistola Entonces vamos con esta Con esta Y con esta Ah No he podido cogerla Joder Espera Vale Vamos a dejar Esta bala Vamos a coger la pistola Vale Yo creo que así Y a ver que pasa Es el final Huele a final La verdad Huele a final Huele un poquito a final Este es el final Irse para siempre Si Joder No tengo linterna Quizá debería haber cogido linterna Nota de Adler Todos los esfuerzos Por contener esta enfermedad Fueron en vano Todos los sobrenos de Gestalt Sucumbieron a ella Lo único que dejaron Fueron sombras en las paredes Y suelos donde murieron Y pronto nosotros Las réplicas Perderemos la razón Y os volveremos masas de carne Que se retuerce Ahora creo que no fue Una enfermedad infecciosa Ni ninguna especie De veneno de radiación Fue una corrupción lenta De la realidad misma Cada vez que revivo El mismo ciclo Una otra vez Ciertos detalles cambian Cosas que se distorsionan Que se agregan Que se quitan Cuanto más Hasta que todo se vuelva Puro ruido Un sueño rojo Una nave estrellada Una puerta extraña Un hoyo en el suelo Una isla fuera de alcance Recuerdos de otras vidas Sueños de sufrimiento Y soledad Una promesa La búsqueda de alguien perdido La vi en el vacío rojo Esperándome Habíamos hecho una promesa A medida que los recuerdos Una extraña Asentaban mi mente Sentí que las fronteras De mi ser se difuminaban Ahora ya no distingo ¿Dónde termina Folk? ¿Dónde empieza Elster? ¿Folk era la guardia? Un momento A ver Una nave estrellada Esa es la nuestra La nave roja Una puerta extraña Una en el suelo Nosotros cuando salimos Del hoyo Nosotros cuando salimos Uy, espérate, espérate Nosotros cuando Al principio del juego Cuando la nave se esté O sea, nosotros estamos Nos vamos Elster y Ariane Se van a viajar Viajan Elster y Ariane Elster y Ariane Se estrellan Pero eso ocurrió hace mucho tiempo Elster y Ariane se estrellan Ariane Se pira Elster se va Elster se mete en un agujero En el suelo Donde está ahí un símbolo De un ojo rojo Que es este que está dibujado Este agujero con escaleras Entonces Elster se mete por ahí Y ahí encuentra algo Ahí encuentra como a Dios O lo que sea Folk Falke ¿Ves? Vale, sí Entonces habíamos hecho una promesa Me vi en el espacio rojo Esperándome En el espacio En el vacío rojo Que ese es el lugar donde vimos Ah, lo que había Al otro lado de la puerta Vale, vale, vale La puerta que encontró Folk debajo de la mina Se conectaba a ese otro mundo Que se conectaba desde abajo Y a partir de ahí Folk se fusionó con Elster Por eso no sabe Donde empieza Folk Donde empieza Elster Y tú eres una copia de Elster Que ha conseguido Porque al final Todas las réplicas Son copias De una misma matriz Tú eres una copia de Elster Alto Tenéis que volver Aquí no hay nada para ti Lo intentas tantas veces Y pagaste en todas y cada una No ves que has terminado Todas estas últimas tendencias Alder Y esto lo habéis intentado Muchas veces Recuerdos de Folk Bailábamos al ritmo de esa canción Cuando le comienza la transmisión Nos dormimos viendo esa película Que vivimos tantas veces Si tan solo pudiera llevarnos De vuelta ese tiempo En el que fuimos felices Esos recuerdos ahora son míos ¿Ves? Esos recuerdos ahora son míos O sea Folk se fusionó contigo Literalmente Folk se fusionó contigo Ah, esta es Folk, claro Folk se fusionó contigo ¿Por qué regresaste? Aquí no hay nada para ti Joder, eres un puto ángel Ella nunca volverá a bailar con nosotras No importa lo que hagamos Ella ya ni siquiera nos quiere Folk Folk o Falke Ah, es un puto ángel Ambas estamos incompletas Volvamos a estar enteras Oh, oh Ah, tengo que necesito espacio ¿En serio? Pues estoy jodido Ah, tengo que clavar el lanza ¿Verdad? Joder Tengo que quitarme algo Pues Vale, se la clavas No, quiero darle al de abajo Joder Puf Uuuh Uuuh Vale. Lanza. ¿Cómo que no hay espacio? ¿Qué he cogido? Oh, he cogido balas de escopeta. Joder. No puedo descartarla. Pues lo siento mucho, ¿eh? ¿Puedo coger varias así ya las tengo? ¡Hostia! No tiene nada. Hostia, no veo ni mierda. ¡Uf! Vale, no me preocupa porque tengo las autopuraciones. Uy, lanza de tres escudos. Ay, que... Ay, que estaban como... Joder, joder. Vale, ahora no te ha cago con la lanza. Ahora eso te ha cago con... Venga, ataca. ¡Uy! Me la comí esa. No tengo lanza, ¿no? Sí, tengo una. Oh, ahí vas. Joder. Joder. Hostia, me revienta. Hostia, no veo nada. ¡Jolín! No veo nada. Hermano, déjame ver. O sea, que haya mil enemigos si quieres, pero déjame ver. ¿Hay alguna frecuencia o algo de la radio? Todas las frecuencias hacen lo mismo. Es TBR, no sé qué coño es eso. Ha funcionado, lo he arreglado. No tengo lanza. La reputa hostia. ¡Cáete! No queda curación, ¿eh? Si me pega, me mata. Creo que lo he arreglado con la radio. ¡Ay, me pega! ¡Oh! Cuidado. Creo que son cuatro. Son tres. Joder. Madre mía, sí que este es el signalis, ¿eh? O sea, te hay que estar cerca del bicho. Es cuando te alejas, cuando sé cuándo va mal el... ¡Hermano! ¡Muérete! Madre de amor hermoso, señora. Qué guay el boss. Está súper bien hecho. Escena violenta. Perdida. ¡Eh! ¡Uh! Hostia, pues va a ser 25 minutos de capítulo solo. No, pues no tenía manera de saberlo. ¡Uh! ¡Uh! Otra vez. O sea, yo creo que es eso, ¿no? Que Falk se coló a través de la puerta que encontraron en la parte inferior. Se fusionó con Elster. Ahora somos una. Y Elster, o sea, Elster, cuando la nave esta que se fue lejos... Oh, mira. Volviste. ¿Realmente estás dispuesta a pasar por esto una vez más? Ya viste lo que ocurre. Este mundo no puede soportar mucho más. Esta puede ser nuestra última chance. ¡Ja! Nuestra última chance. Está en latino el juego. Si regresas, todo se desmoronará. No puedo permitir que eso pase. ¿Hay que matar? ¿Es otro boss? Monstruo egoísta. ¡Hostia! Me ha quedado el cuchillo en el ojo. ¿En serio has dejado que pase eso? Lo destruirás todo. Voy a Evangelion esto al final, ¿eh? Joder, con el ojo reventado, ¿eh? La nave. O sea, esto es lo que encontró Falk detrás de la puerta. Encontró la nave que conectaba este sitio con la nave. Con la nave que había encontrado al dios. No, como que el dios los conecta. Y por culpa de que Falk absorbió la mente de Elster. La personalidad, ¿no? El alma, de alguna manera. El alma de la máquina. Por culpa de eso se corrompió la realidad. Ah, esta vez sí que se ha abierto. No, porque literalmente se corrompió la realidad. O sea, esta es la nave que acabó aquí. No tengo la interna. O sea, esta es la nave. De verdad. Pero mucho, mucho tiempo después. Informe de Pernos, fase 2. Y de transmisión inquietada. Según nuestros cálculos, han pasado 1.505 de tiempo de misión cuando recibí este mensaje. Felicitaciones, camarada. Desde el momento, señalé el que mató a competir a su nueva vida. A la hora de su nave. Con esa posibilidad de nube de Ors, la búsqueda de mundos de modos comenzará. Utilizando los sensores de los alcances, podrán buscar recursos valiosos. Mundos habitables, una de vida alienígena. Recuerde confiar en su réplica. En lo que exista el mantenimiento de su nave. Todo eso es algo muchísimo en el sitio en su misión. Mal momento, tío. Para el mando, por favor. Ciclo 648. Hablé un poco más con la unidad de Elster. Ella es diferente de las réplicas que conocí en casa. No se parecen nada a mis maestros del protector Blackguard. Sé que ya no tuvo opción, pero siento que también está aquí. Porque no encajaba. Es como si hubiésemos huido del mundo juntas. Al principio no me gustaba que haya alguien más. Y me alegro que fuera callada y no me hablara. Pero últimamente empecé a extrañar hablar con alguien. Hace tanto que no me hubiera otra persona. Cada vez pensé que está ni eso. Se todo por ella. Todo está aquí. Igual. Nada cambia. Se enamoró porque se fueron a la soledad. Se quedaron solas. Informe Penrose fase 3. Felicitaciones, camarada. Se ha olvidado 300.000 ciclos. Alcanzado la fase final del proyecto. Programa Penrose. Con la eminencia de fin de la vida. Aparecida a su unidad de réplicas. Es momento de programarse a la fase final de su misión. Si para este momento aún no ha encontrado un mundo propicio para el aterrizaje. Debe aceptar que esto no ocurrirá. Encuente consuelo en la idea que es posible que otros se han tenido éxito. En lo que usted fracasó. Como ya habrá notado. Los repuestos de liberación de sus naves se agotarán pronto. El sistema de soporte vital y el blindaje del reactor comenzarán a fallar en breve. Y la radiación podría comenzar a fugarse del sistema de refrigeración. Le recomendamos que no intente prolongar su procedimiento. Reutilizando filtros viejos relacionados a sus suministros. En cambio acepte su destino. Sugeremos que le pida su réplica. Mientras siga funcionando. Que evites una muerte lenta y agonizante. Utilice el descanso permanente en la cánusula criptogénica. Recuerde. Usted morirá viendo ese vídeo. Es una demostración que es a nuestro poder. O sea. Las mandaron al espacio. Las mandaron al espacio. Pero fallaron. Pero no encontraron otro planeta. Esto está hiper radiactivo ya. Ciclo 1294. Tuve un sueño extraño. Es que usaba la radio con mi madre. Como esos tiempos soñaba los números. Y mi madre tomaba una nota con Silvia en su regazo. Ese era el libro que venía a escapar del vídeo donde vivían las gemelas. El de la figura encapuchada de María en la tapa. Cuando fui a comprarlo ya no estaba. Erika dijo después de que esos lo habían confiscado. O fue Isa. No recuerdo. Todo es siempre igual. Siento que estoy atrapada dentro de esta nave. Conozco cada tornillo y cada panel de cada sala. Ya vi todo. Dice que se puede acelerar todo aquí. No puedo concentrarme en nada. Es como si nieblen en mi cabeza. Cuando trato de hacer algo no puedo enfocarme. Quiero salir. Quiero respirar aire fresco. Quiero sentir el viernes en el rostro y en el pelo. Es que son 3000 días. ¿Sabes? Son casi 10 años. Creo que perdí más cabello. Estoy aquí sentada envejeciendo. Cada vez que me despierto me siento más vieja. Más débil. Más enferma. Últimamente me falta el aire. Y nada. Me duele la espalda cuando me siento. ¿Cuánto más seguirá esto? Se siente como si me mudara lentamente. Es que claro. Como no encajaba a ningún lado. Se fue a un sitio donde no había nadie. Y eso pues. Claro. Fue su muerte. ¿Se puede bajar? No. Ciclo 225. Es que era 225. Luego estábamos leído el 1500 y fueron 3000 ciclos. Cuando me inscribí esta misión solo quería dejarme de todo. Estaba harta de Rockford, de la escuela, de la tienda de fotos. Harta de sonrisas falsas o susurros espaldas a la gente. Cuando vi la foto de ese soldado me pregunté quién sería. Era feliz. La de la soldado. La foto esta que vimos. Era feliz. Su familia estaba orgullosa de ella. Sus caminadas la querían. Ya que éramos tan parecidas. Podría haber sido como ella. Pero al fin de cuentas lo que quería era irme. Nada de lo que había hecho o creado tenía valor para nadie. Así que importaba. Aquí soy libre al fin. Puedo estar solo y hacer lo que quiera. Puedo ser libre al fin. Me sorprende lo de los cuadros. Porque tiene cuadros sin terminar. No hubo tiempo. Pero tuvo todo el tiempo del mundo. Pero las mandaban a misión suicida. Pero literalmente van para... Esta es la Elster. No pude cumplir mi promesa. A pesar de mis esfuerzos al final yo también me enfermé. Tenía que terminar así. O sea, esta es la mente de la Elster. Esta nave llegó al punto rojo. Llegó al... Entonces no saliste. Simplemente moriste aquí. Llegaste hasta abajo de aquel sitio. Y volverías. Porque no habría nada en aquel planeta. Ciclo cinco mil y pico. Estoy cansada de todo. Cada vez que me voy a dormir al punto sí despertaré. Tengo miedo que esa última vez que le diga buenas noches. ¿Lo dije bien? ¿Ella va a estar bien? Y si una de las dos no despierta mañana. No quiero morir. Tampoco quiero vivir más. Todo es agotador. Solo quiero acostarme y desaparecer. Solo quiero dormir. Por favor, déjenme dormir. Por favor, aunque pare. Por favor. Dios. Va a estar aquí. Es hora. Esto es todo lo que queda. Irse a casa. Sí. ¿Qué significa irse a casa? Está en criogenesis eterna. Entonces se quedó como viviendo para siempre. Va a pedir que la mate. Recuerda nuestra promesa. La promesa es que la mates. ¿No? La promesa es que la mates. Volví por ti. Soy yo, Elster. ¿Elster? Lo siento, pero no recuerdo. Está bien. Es parte de la narrativa. Se desconecta el control. Quizá este es el infierno. No la matas al final. Simplemente te das con ella. Por favor. Solo déjame quedarme a tu lado. Un poquito más. Tiene que haber otro final. Que es que la matas. Ahora me miraré todos los finales. Ahí está. Este es el final. Pues juega. Juega, Ral. Me ha gustado muchísimo. Me parece juegazo. Divertido. Muy loco. Lo tiene todo. O sea, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Voy a mirar a ver qué finales hay. De hecho, voy a pausar el vídeo. Voy a mirar los otros finales. Y cargo. Y os cuento un poco. Porque no me lo voy a hablar de pasar. Ahora vuelvo. Vale, ya está. Efectivamente. Hay otro. O sea, hay un final. Que es que si la primera vez que llegas al... Si la primera vez que llegas al sitio este. La primera vez que llegas a la nave. No has matado a tantos enemigos o algo así. O sea, si vas muy rápido. Se acaba el juego ahí. Que es como para los espirranes, entre comillas. ¿No? El juego se termina ahí. Si no has hecho eso. Luego. Si has hecho lo que he hecho yo. ¿Vale? Porque he mirado también en la wiki. ¿Qué hay que hacer para más o menos llegar a los finales? Y depende de la cantidad que dices. Que has matado. Que has matado enemigos. Que has muerto. O que has abierto puertas. O sea, tienes que jugar lento. Abriendo pocas puertas. Matando muchos enemigos. Y muriendo muchas veces. Para sacar el final bueno, entre comillas. El final bueno es que efectivamente llegas allí. Y ella te recuerda. Y tienes la fuerza de voluntad suficiente para matarla. Y luego hay un final. Que son como tres llaves. Que hay que encontrar sacando. Tres frecuencias aleatorias. En tres sitios completamente random. Para abrir la caja fuerte. Que hemos visto al final. Y ahí se ve al dios. Ahí se ve a Hastur. ¿No? Al ojo rojo. Que es simple. Pero es un final muy psicodélico. Simplemente de la caja esa sacas un lirio. Lo colocas en un... En un... Bueno, ya buscas el final. Se llama final secreto o algo así. Final secreto. Pero bueno. Me quedo con un final. Entre comillas malo. Pero bueno. Es final. Lo único que pasa si llegas y tal. Es que cumples la promesa. Entonces la historia fue esa. En mi cabeza. Lo que yo creo es. La historia fue. Vosotras dos os vais al espacio profundo porque no encajáis. La unidad Elster porque tacatá. Tú porque eres muy rarita y nadie te quiere. Y lees libros raros y pintas cuadros. De hecho. El cuadro este decía. Se tiene que dejar de historias y de venir al ejército. Entonces tú te metes. No encajas con nadie. Te metes en el ejército. Sigues sin encajar. Te pidas al espacio profundo a encontrar un planeta. A ver qué cojones pasa. Te vas con una Elster. No hablas con ella. Pero descubres que tanta soledad no es buena. Entonces empiezas a hablar con la Elster. Te enamoras de ella. La Elster se enamora de ti. Porque la Elster decía que no podía estar. No se la podía... No se la podía... Que mejor no tratarla con cariño. Mejor no enseñarle fotos de la guerra. Mejor tal. Porque reavivaba recuerdos antiguos. Entonces mal. Entonces la Elster se volvió muy humanitaria. Entonces el... Arianet te dice que la mates. Se os quedáis en criogénesis. Tú no puedes matarla. No llegas. No te atreves. Por eso te quedas en ese lado de la esquina de la nave. Y el planeta se estrella. Se estrella en un... En un sitio. Cuando se estrella. Ahí está el dios. Ahí está el... El dios rojo. ¿No? El ojo. O Hastur. O lo que sea. La Folk. En las minas. Mientras tanto. En otro de los planetas. Baja hasta abajo. Y al bajar abajo. Se encuentra. Con una puerta que lleva a la nave. Y entonces ahí se fusiona con la mente de la Elster. Y en otro punto. Otra Elster. Se cura. Recupera los recuerdos. Por eso al principio. Cuando tienes la... Cuando... Oh. Espérate. Al principio del juego. Cuando vas con la... Cuando vas con la... Joder. Cuando vas con la puta foto. La foto tiene la... La foto de la... La foto de la guerra. Esta que hemos visto. Que no es la Ariane. Pero Ariane había visto esa foto. Y ha dicho. Ah. Se parece a mí. Se parecen un poco. ¿No? Entonces como que Elster vio esa foto. Y despertaron en sus recuerdos. Que tenía que encontrar... Que tenía que encontrar a Ariane. Entonces va por ahí a buscar a Ariane. Pero Ariane no está ahí. Ariane está en la nave. Y al final. Después de matar a Fall. Después de cruzar a través del otro mundo. Lo que pasa es que entiendo que cuando cruzas el mundo. Todo se corrompe. Cuando cruzas la puerta. Todo se corrompe. Por eso el... El... El chico Adler. Quien no quiere que cruces. Porque cuando entras todo se corrompe. Entonces todo se corrompe durante muchos ciclos. ¿No? Se va corrompiendo cada vez más. Cada vez más carne. Cada vez peor. Cada vez más destructivo. Lo que no es. Es como viajes entre planetas. Supongo que es porque simplemente las... La... Como una... Una... Una Elster muere. Y otra recupera su mente. Cuando una Elster muere. Otra recupera sus recuerdos. Y me... Como por... Mental. No sé. Me ha gustado muchísimo. Es lo que entiendo. Ahora me voy a ver un vídeo de explicación. Pero bueno. Con esto he terminado Signalis. 40 minutos de capítulo. Y han sido 8 capítulos. Juegarral. Me ha dado putísimo Juegarral. Me ha dado Juegarrazo. Pasadísima. Me ha encantado. Me ha encantado. Mira. Total. 9 horas. 21. Tiempo total. 8.43. Cantidad de guardados. 48. Cantidad de carga. 7. Cantidad de muertes. 1. Tiempo de promedio de guardados. 11 minutos. 42 minutos. Me ha recibido. 2.200. Cuidado total. 14.000. Casi muertes. 8. En asesinados. 101. Espadas hechos. Hay que matar como a. Como a. Hay que matar a una barbaridad de enemigos. Final recuerdo. ¿Ves? Entonces puedes sacar el recuerdo. Promesa. Que es el. El este. Y el otro malo. Pero no lo vamos a sacar. Ya con esto termina Signalis. Lo dicho. Me lo he pasado súper bien. Y. Próximamente más. Ah. Un saludo. Y hasta la próxima. Besito. Y adiós.